Hello, hoy quiero que veis algo diferente, con algo diferente me refiero, bueno, no voy a hacer spoiler, quiero que lo veáis vosotros Algo diferente me refiero visualmente, obviamente, obviamente, visualmente, como estoy ahí En fin, después de que veáis esto os explicaré el porqué de todo, ¿vale? Simplemente disfrutadlo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo 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 Yo, yo, what the fuck? Yo, 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 yo Bueno, sé que habéis quedado con ganas de más, o sea, lo tengo muy claro, así que en la descripción y todo eso tenéis su canal, que obviamente os tenéis que pasar, ¿por qué? Bueno, y estaréis preguntando, ¿esto por qué? Él es Cristian, es un chaval con el que hablo desde hace bastante tiempo, y es un chaval que creo que tiene muchísimo potencial, cosa que él no cree porque sube vídeos cada muchísimo tiempo, Y lo que quiero hacer con este vídeo es que le pegáis un poquito de apoyo para que se motive, quiero que le siga dando caña a los vídeos ya que tiene mucho potencial y además viviendo en la ciudad donde vive, Yo no sé qué paro llevaría, pero flipas, lo tengo mojadísimo, pero en fin, al grano, he estado planeando irme un par de días para allá, para Londres, ¿para qué? Obviamente para ir con él a hacer lo que él hace, o sea, Rooftooping, se conoce como Rooftoop, Rooftooping, como quieras llamarlo, Y ya os digo, si este vídeo lo pedáis a like, tanto en mi canal como en el suyo, si os pasáis, os queréis suscribir, os hagáis un vídeo, os comentáis, le ponéis like, De verdad, o sea, imaginaos 3 días a Londres lo que puedo sacar de allí, y más haciendo Rooftooping, subiendo edificios de muchísima altura, o sea, no me lo quiero ni imaginar, tío. Y nada, básicamente es eso, voy a colocar un momento el tipo de... Ya estamos planeándolo y estamos hablándolo para ir para allá, pero bueno, mientras tanto, mientras estéis planeando el viaje para ir para allá, podéis pasar por su canal y disfrutar de sus vídeos, Que la verdad, son la puta polla, es un chaval que tiene mucho potencial, pero siempre me dice, no sé qué, tío, yo creo que no hago algo para esto. Pasad por su canal, disfrutad de sus vídeos, dejadle ahí que os molan, comentaros, suscribiros, lo que queráis, y si esto os sale, probablemente en un par de mesacitos me habréis ahí. Dicho esto, nos vemos en el próximo vídeo. Chau.